Se mueve Araguás Va para Masqueda, devuelve hacia atrás a Larcon Peralta que va, Araguás, Alarcon Alarcón va jugando para Peralta, le va quedando Masqueda, Masqueda, Masqueda ¡Gol! 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 de Centenario más queda Juan Martín más queda luchando una pelota aquí con Alarcón, después robándose la porté, buscando por el costado izquierdo, abriendo el pie derecho que vaya la pelota al caño izquierdo, cruzando ese balón y a los 15 minutos de juego de este primer tiempo abriendo al marcador aquí en el 20 de agosto el número 9 sí, Juan Martín más queda Arteaga 0 Centenario 1 el arquero que de punta la manda sobre un costado la deja pasar Bevilacqua anticipa Bevilacqua gira Bevilacqua le queda Marino después de rebotar en un hombre mete el pelotazo largo va la corrida de Xaira va Xaira le va a ganar nomás Xaira le ganó Xaira falta falta al borde del área penal penal dice el árbitro marcó penal marcó penal marcó penal el árbitro una jugada una jugada rápida una jugada rápida no sé qué pasa con el ayudante del cuerpo técnico de Arteaga fue a protestar no sé lo que fue a protestar seguramente algo bueno ahí está el penal para Marino 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 gol 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 de Arteaga de Arteaga Marino amagó para ver hacia dónde iba el arquero Ferrero y cuando ya buscaba al sector izquierdo Ferrero al sector opuesto al derecho del propio arquero ahí abriendo el pie derecho Marino a los 35 minutos de juego de este primer tiempo empata Marino para Arteaga ahora Arteaga 1 Centenario 1 Martínez el centro cabezazo hacia atrás penal penal agarrón más queda más queda atajó 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 Galeano atajó Galeano y el festejo de la hinchada el festejo de la hinchada atapó Galeano fue el palo izquierdo a a a a a Gracias.